¡Street! ¿Qué? ¿Perdiste tu silla? No, este es un escritorio de pie. ¿Y tú qué usas para soporte lumbar? ¡Uso una silla! ¡Uy! ¿Sabes, Pat? No deberías usarla porque sentarnos realmente nos mata. Sí, ya sé que las sillas nos matan. De hecho, yo uso... ¡rayos! ¡Alerta de copión! ¡Alguien tiene un escritorio de pie! De hecho, tengo un escritorio de estiramiento. Según médicos, estar de pie sin estirarse nos mata. Lo sé, todo el mundo lo sabe. ¿Sabes? Permíteme demostrarte para que aprendas. ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¿Ves? En este momento siento como me estoy muriendo. Yo pensé que era saludable, claro. Y los cabarrín colas creían que comer caca era bueno. ¡Uy! ¿Sabías que estirarse es en realidad una posición poco natural? Así que me conseguí un escritorio de simio, que es como nuestros ancestros hacían su trabajo. Seguro oíste hablar de eso, ¿no? Sí, sí. Claro que sí. ¡Ey! ¿Tienes reunión con los jefes? ¡Ah, Pat! Debo irme. Reunión. Oh, noticia. No se trata de postura. Se trata de dejar respirar la piel. ¿Entiendes? Oye, estás en una prisión de tela y conmigo puedes oír cómo respirar mi piel. ¡Oh! ¡Wow! ¡Te pedorreaste! Pat, tienes reunión con el grupo de Shanghái. ¡Wow! ¿Quién se pedorreó? ¿Sabías que en las culturas antiguas trabajaban cerca de caninos para mejorar las funciones cerebrales? ¡Oh! Espera. En tiempos greco-romanos se movían para... ¡Oh! En nombre de la rosa dicen... ¡Oh! El nivel anatómico es... ¡Oh! Gracias, Tumoco. ¿Sabes qué? Sí que lo sé. Somos imbéciles con escritorios. Somos imbéciles con escritorios. ¡Oh! ¡Ajá, broma! ¡Mmm! ¡Eres un asco! ¡Mmm!